Hola amigos pues hoy les traigo aquí una historia, ya vieron en el título y pues sin más vamos para allá y con el nuevo intro, venga Y bueno como ya leyeron en el título esta fue la vez que nos preparamos muy mal para nuestro inicio de torneo en la escuela un equipo que hice con mis amigos y terminó siendo un partido desastroso para nosotros Vamos a empezar por el inicio ¿no? Era la primera vez que yo entré a un torneo con mis amigos y estábamos muy muy emocionados al menos yo estaba bastante emocionado porque a mi nunca, nunca había tenido la oportunidad de jugar con ellos porque estaba en el equipo de fútbol y pues se ponían muy payasos que no podían, no podíamos entrar a los torneos que no fueran de equipos de fútbol y pues ya después por ahí de que era, estábamos en la prepa, era yo creo que tercer año de prepa y ya me metí con mis amigos, me salí del equipo para poder jugar con ellos, no creo que me corrieron por malo ¿eh? No, 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 yo estaba tan emocionado y teníamos tanta fe en este último torneo que incluso hicimos una cuenta de Twitter yo no me acordaba de eso pero preguntando a mis amigos me comentó uno de la cuenta y encontramos tweets que creo que prácticamente tuiteamos solo ese día y aquí encontré algunos de esos tweets de ese día que les hicieron que les estoy contando y bueno el torneo era de fútbol rápido, como sabemos juegan 6 jugadores en la cancha y eran mis amigos del paquete que es en mi escuela cuando entrabas a preparatoria en tu primer semestre te ponían un salón con el que compartías prácticamente todas las clases y ahí fue donde conocí a mis mejores amigos hasta ese momento porque para los siguientes semestres ya tus clases las que escoges individualmente y cada salón es diferente entonces pues ya te pones a acuerdo con tus amigos para estar juntos y todo eso y este equipo estaba conformado por los equipos de mi paquete, de mi primer salón no sé por qué no jugamos fútbol 7 porque yo lo que recuerdo es que yo odiaba el fútbol rápido no tanto por el fútbol sino porque de verdad la cancha de fútbol rápido estaba horrible era de este pasto sintético como de un centímetro que te resbalabas muchísimo y aparte si te caías te quemabas horrible y a mí nunca me gustó no sé por qué no jugamos fútbol 7, creo que en ese entonces todavía no había torneo de fútbol 7 porque es la cancha donde ahora son los torneos de fútbol 7, está súper padre era ya, era pasto sintético pero creo que séptima generación o algo así era así como que llamaba muchísimo la atención en ese entonces así como, oh esta sagrada y todo eso pero pues no, no sé por qué jugamos fútbol rápido pero así fue, estábamos ya en el torneo incluso para este torneo estrenamos uniforme y todo, por aquí les voy a poner fotos si es que las encuentro pero bueno era el día del partido y todos estábamos muy emocionados les digo que estaba con mis amigos con los que más me llevaba estábamos en un receso cuando un amigo comentó algo que cambió el rumbo completo de este debut en el torneo todos estábamos muy emocionados diciendo como no, es que hay que jugar chido hoy tenemos que prepararnos, ya sabes, tenemos que buscar una manera para entrar con todo y ganar, ¿no? y un amigo de repente nos escucha y dice como, ah, ¿saben qué? ¿conocen a Canavarro? y entonces dice, pues sí, güey, es campeón del mundo, ¿no? dice, es que ese güey leí que se prepara comiendo un chingo de pasta antes de cada partido porque la pasta es energía y así tiene un montón de energía para el partido no, no mames, pues sí, güey, vamos a utilizar eso porque así vamos a ganar seguro, ¿no? algo chistoso es que ahorita, antes de hacer este video me puse a investigar en internet para ver si Canavarro dijo eso realmente y no encontré, o sea, no lo busqué mucho tiempo pero no encontré una declaración de Canavarro que dijera eso de la pasta entonces tal vez nuestro amigo nos hizo una broma desde ese entonces y han pasado muchos años y no nos ha dicho si fue verdad o no lo que leyó y bueno, también al menos para ese entonces no era Bardi muy conocido porque imagínate que nos hubiera dicho, ¿no? lo que dijo Bardi, que lo que lo mantiene corriendo como loco es tomarse tres Red Bull, un doble expreso y un omelete en la mañana y pues ahí hubiéramos estado todos nosotros con nuestros tres Red Bull y todo eso y no sé qué hubiera pasado, pero bueno ya me estoy desviando un poco, vamos a regresar a la historia y todavía ahí en el recio decíamos como no, pues vamos por una marucha, ¿no? y pues ya es como pasta y así no seas tonto, morro, eso no es pasta, güey tenemos que ir a una pasta chida, ¿no? y ya nos empezamos a poner de acuerdo y al final terminamos por acordar ir a italianes porque estábamos seguros que esa era pasta buena y casi italiana que era pues de este Canavarro que para los que no los conocen es un jugador italiano y pues ya dijimos, no, pues terminando las clases porque los partidos eran como a las entre 5 y 8 de la noche los de prepa porque después en la universidad cambiaban un poco los horarios pero ya estábamos poniéndonos de acuerdo y dijimos, no, pues saliendo de las clases salimos yo creo que como a las 3 y media o 2 y media saliendo de las clases nos vamos italianes y pedimos todos pasta para tener un montón de energía como Canavarro, ¿no? entonces sí, 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 a huevo, a huevo y pues ya las clases pasaron como si nada no había mucho que decir a esas clases pero bueno, salimos nos vimos, nos estábamos un poquito en organizarnos pero nos fuimos al italianes y pues ya llegamos al italianes fuimos todos los amigos que jugaban en el equipo y aparte otros que no jugaban que nos acompañaban siempre y todo eso y pues ya llegamos y dijimos sí, sí, aquí es la pasta real y pues nos va a servir como Canavarro y todo, ¿no? todavía me acuerdo que yo pensé así como no, Daniel, tranquilízate pídete una ensalada o algo ligero para que puedas jugar chido pero no, o sea, la presión de mis amigos y yo creo que se me metió el diablo y ya todos empezamos a pedir pasta y bueno, estábamos emocionados hasta en el Twitter aquí les voy a poner que era la convivencia de bienvenida al equipo y todo eso pero pues no sabemos que esto iba a terminar en un desastre y de pronto se empezó a perder el control unos empezaron a decir no, que también una entrada, ¿no? y todos, no, sí, sí, sí una entrada también para que esté más chido y no sé qué todavía valió más que eso porque otros empezaron ya a decir como no, pues la lasaña también es pasta, ¿no? es lo mismo, ¿no? y todos, ah, sí, sí, sí y al final empezaron a pedirse platillos de lo que se les ocurría parecía ya un festejo cuando todavía ni siquiera habíamos jugado estábamos comiendo todos muchísimo digo, yo pedí una pasta pero la pasta de ahí estaba gigante ¿saben? el plato era como así de este tamaño bueno, no sé si se alcanza a ver o se lo puedan imaginar como mi cabeza más o menos, imagínense yo me acuerdo que pedí eso y se me hizo muchísimo pero todos ya estaban pidiendo así exageradamente demasiada comida eso ya parecía la última cena, ¿no? porque estábamos ya todos comiendo así pero exagerado y ya empezaron a pedir platillos que no tenían nada que ver creo que hasta postripieron algunos imagínense, ¿no? llegamos como a las liga como a las 4 y yo creo que jugamos como a las 6 y en lo que nos tardaron en servirnos todo que pedían más y todo eso ya terminamos pagando rapidísimo y de todas maneras ya saben, ¿no? que ahí se están en pagar no, yo no comí eso yo agarré un espagueti nada más y no sé qué y pues ya terminamos pagando y ya nos corriendo al partido todavía nos cambiamos nos pusimos nuestro uniforme nuevo y todo y ya estando ahí en la banca de repente ya te sientas tantito empiezas a reposar y de repente ya sientes cómo estás de lleno de tanta comida creo que yo desde la pasta ni siquiera me la acabé porque era demasiado y ya estamos todos empezamos a prepararnos por el partido y nadie podía correr así güey, ¿por qué estamos tan llenos? nos mamamos y todo eso y todavía no hace así de no, güey yo me quedo en el Twitter mejor a tuitear lo que está pasando así de verdad empezamos a calentar a pasar en ese balón y no podía al menos yo no podía hacer de verdad sentía que si corriese iba a vomitar algo así porque era así horrible esa sensación y todo así oh, Canabarro es muy cabrón si así juega y pues ya estamos ahí en el partido pero yo de verdad estaba así como de güey, qué he hecho neta no se podía correr y pues inevitablemente nos empezaron a meter un gol luego otro gol sé que al final el primer tiempo íbamos perdiendo 2-0 y hasta está aquí en la cuenta de Twitter porque de verdad no se podía o sea, nadie podía correr estábamos así muertos bueno, no muertos no podíamos correr y me imagino el portero peor ¿no? sentías que si se aventaba se le iba a salir la comida o algo así estaba muy muy mal hasta parecía la vez que un amigo creían que estaba borracho cuando en realidad no pero bueno esa es otra historia y pues así estamos en el partido pero teníamos la buena fortuna que había algunos jugadores del equipo que no era parte de nuestro paquete de nuestro salón y no habían ido a la convivencia y ellos no estaban así y bueno la verdad es que también los dos que jugaban eran yo creo que mejor que todos los que habíamos ido a comer y pues al final en el segundo tiempo ellos terminaron por meter los dos goles que nos hicieron empatar el partido y así empezamos y tuvimos suerte que algo que parecía ya desastroso y que estaba inevitablemente destinado a ser un fracaso pues nos salvaron esas dos personas y los agradezco muchísimo ustedes saben quienes son y pues esto fue un buen un muy muy buen augurio para el torneo que la verdad ese buen augurio nos duró todo el torneo hasta la final pero bueno si quieren ya los platico en otra ocasión y así es amigos esta fue la vez que peor nos preparamos para un debut en un torneo yo creo que jamás lo vuelvo a hacer es peor que jugar desvelado cansado sin ganas de verdad de jugar lleno es algo que no deben hacer entonces sí y aparte ya les dije creo que Canabarro jamás hijo eso de llenarse y atascarse de pasta entonces pues no lo hagan no se lo recomiendo de verdad siente que quieren vomitar en cualquier momento y pues no no está chido y bueno pues esta es toda la historia del día de hoy espero les haya gustado ya saben que si les gustó me sirvió mucho que le den like es más vamos a dejar una meta de likes en este video y les cuento más historias de estas que me han pasado y bueno esto es todo por el video de hoy ya saben que me serviría muchísimo si se suscriben al canal igual al instagram oficial ahí es donde voy a estar más atento a todos ustedes y pues aquí en los comentarios ponganme ustedes qué es lo peor que han hecho antes de un partido y que les ha arruinado el juego cómo se han preparado que es una muy mala opción y pues bueno nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau!